¡Vamos a cantar todos el Bule Bule! Tiene un estribillo complicado, difícil de recordar, pero si tenemos un poquito de esfuerzo nos acordaremos. ¡Vule Bule! Y eso que has visto, moverse por ahí, no es otra cosa, sino más que un rato. ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! Y eso que has visto, que tanto te asustó, no era otra cosa, sino más que un león. ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vule Bule! ¡Vamos con nuestro socio, don't be! ¡Fuera! ¡Vale Bule! ¡Vale! ¡Vale! Esa chiquita que tanto te gustó, ya está comprometida, su chico soy yo, bule, 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 bule. Venimos a bailar, esto es muy divertido, os quiero oír cantar, bule, 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 bule. Otros ocho golpes. Chema. ¡A ver, mule, mule! ¡Bajamos! ¡Uy, qué canción más bonita! ¡Qué marchita es! Es como de excursión para principiantes, cosa sencilla, luce, facilita, todos sabemos decir bule, bule. A ver cómo decimos bule, bule. ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! Bien, bien, bien. Pero estas tonterías están para más cosas. ¿Queréis que cantemos otra cualquiera así que se nos ocurra, por ejemplo, una... de cuando éramos más jóvenes. Pero mucho más jóvenes. Casi infantil. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Cuando veía que no se caía fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Cuando veía que no se caía fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban por la tela de una araña Cuando veía que no se caía fueron a llamar a otro elefante Uno elefante más, por favor. Cuatro elefantes se balanceaban por la tela de una araña Pero no veía que no se caía pero no se caía pero no se caía ¿Veis qué fácil es ponerse de acuerdo? ¿Veis qué facilito es? Les voy a llamar al Pedro Sánchez, ese al Rajoy y el Pablito Iglesias los voy a coger por los huevos los voy a traer aquí y les voy a poner a cantar la canción del puto elefante Así se hace un país cantando juntos el elefante Pero ahora vamos a tocar al final porque todavía tienen que cantar estos y ya estamos deseando ir a los chavales ¡Ay! ¡A los chavales! ¡Ay! ¡A los chavales! ¡Ay! ¡A los chavales! Y eso que has visto que tanto te asustó no era otra cosa, 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 cosa sino más que un elaje ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡One more time, please! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡A los chavales! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Gracias!